Amiguis, muy buenas tardes. Hoy vamos a cocinar nuevamente recetas de la madre. ¡Corte, corte! A ver, abuelita, ¿qué le dije? Que lo sienta, que tenga más feeling. ¿Pero qué es de eso, de feelings? Que sienta la situación, que haga como que le gusta, que está cocinando, que llame la atención, abuelita. ¿Usted piensa que tenemos muchísimo dinero para pagar el arriendo, para comprar la comida o qué? Con esto ganamos dinero, así que la necesito más animada, ¿sí? Y dime, mija, ¿cuántos seguidores tenemos? Abuelita, era una sorpresa, sí, pero ya estamos subiendo de seguidores y estamos en cinco seguidores. ¡Cinco seguidores! Pero no se me desanime, abuelita, verá que después van a subir y subir los seguidores y nos va a dar dinero. Ya, ya, vamos, vamos, vamos. Ya, abuelita, la veo. Ya, vamos. ¡Tres, dos, uno, acción! Muy buenas tardes. Hoy vamos a cocinar una receta con Mami Nes. ¡Corte, corte! ¿Qué le dije, abuelita? ¿Qué le dije? ¡Más animada! Así no me llama la atención. ¿Y su gorro? ¿El gorro que le di? A ver. ¡Ay, claro! Todo tengo que estar viendo yo porque sin mí no hace nada usted. A ver. Ahí, arréguese, por favor. Bueno, vamos, vamos, vamos de nuevo, ya. Ya, ahora sí, ahora sí. Concéntrese, ¿sí? Haga bien las cosas. Ya, 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 ya. Tres, dos, uno, acción. Muy buenas tardes a todos los que vean este canal. Hola, amiga. Espero que estés listísima para ir a comer en el restaurante lujoso en el que hice una súper reservación. Y más te vale que vayas porque recuerda que tenemos que celebrar nuestra nueva adquisición, esa lujosísima casa que compramos. Con todos los seguidores que tenemos, pues nos podemos dar ciertos lujos, ¿verdad? Nos vemos allá. Abuelita, ya regreso. Voy a salir al restaurante con mi amiga. ¿Al restaurante? ¿Y a qué te vas, mija? Lo que pasa, abuelita, es que estaban necesitando una mesera, pero ya me dieron el trabajo a mí, entonces voy a trabajar de mesera y... Qué bueno que vuelva ya, mija, ya. Sí, abuelita, ya nos va. A ver, amiga, mija, espérate un ratito. Toma, toma, llévate estas moneditas que las dejé para el taxi. Mira, mija, cuídate. Yo sé que tu mami, si viviera, estuviera tan orgullosa de tener una hija tan trabajadora como tú. Ya, ya, abuelita. Gracias, hasta luego. Que te vaya bien, que te vaya bien, mija. Bueno, amiga, ¿y qué tal te pareció la comida? Amiga, estuvo súper delicioso, pero en realidad me pareció un poquito caro para lo que nos sirvieron. Ay, por Dios, no sabes cuánto me molesta tu manera de pensar. Esa comida nos la merecemos. Aparte, no hay comida cara, sino gente que no la puede pagar. Pero dando gracias a Dios, ese no es nuestro caso. Bueno, ya mejor cambiamos de tema porque nos podemos pelear. Mejor, amiga, cuéntame, ¿ya subiste los videos que grabaste hoy? Claro que los subí. Ya lo hice en cuanto tú te fuiste al baño. Yo no pierdo el tiempo en esas cosas. ¿En serio? Qué chévere. Oye, ya me estaba olvidando de contarte. Los amigos que tengo de allá de mi barrio me dijeron que se puede hacer una fiesta por la casa nueva que compré. Me parece muy buena idea. Y, pero bueno, no sabes cuánto te envidio, la verdad. Es que yo ya quisiera comprarme mi casa. Pero ya me falta poquito. Hasta mientras tengo que quedarme con mi abuela en esa... Ay, hablando de tu abuela, por cierto, por aquí tengo una tarrina que cogí de la comida que nos subió allá. ¿Por qué la lleves? A ver, a ver, ¿qué dijiste? ¿Sí sabes que la comida que compramos es para paladeres finos? No para mi abuela. Ella come cualquier cosa. Eso no es para ella. Claro que no le voy a llevar. Ella no se lo merece. ¿Sabes qué, amiga? Mejor te voy a dejar que tengo cosas que hacer, ¿sí? Vamos. Pero bueno, me dejas lejitos de la casa porque no quiero que nadie me vea bajándome de este carrasco. Quiero que sigan pensando que aún no tengo dinero. Vamos. Ay, abuelita, con usted sí que tengo que tener muchísima paciencia. A ver, ¿qué le he dicho? Que sonríe, abuelita. Eso, sonríe. Qué bonita sonrisa, abuelita. Necesitamos más seguidores y con eso lo vamos a conseguir. ¿Sí me está entendiendo? Ya, ya. Ahorita sí, mija. Ahorita sí. Ahorita sí. Ahorita sí. Y al final no hace nada. Disfrute la cocina, abuelita. Ya, ya. A ver, vamos a ver. Señores, aquí tenemos... ¡Abuelita! Hola, hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verla. Ay, muchas gracias, mi hijo, por venirme a visitar. Pasaba por la ciudad por cuestiones de trabajo y no podía evitar pasar por aquí. Mira, le traje estas flores. Ah, muchas veces. ¿Le gustan? Oh, huelen rico. ¿Y tú, primita, cómo estás? Qué guapa. Ay, gracias, primo. Pero te cuento que estamos un poquitito ocupadas. Yo creo que va a ser mejor que la vengas a ver otro día, mi abuelita. Sí, lo que pasa es que estamos con un canal de recetas que se llama Cocine con Maminés. Entonces, este, estamos grabando. Ajá, sí, veo, me doy cuenta que están grabando, que tienen un canal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo voy a buscarlas? Cocine con Maminés. No, no, abuelita. Lo que pasa es que yo ya le había cambiado el nombre porque necesitábamos más seguidores. Entonces, como que ese nombre no traía tantos seguidores. Está como la cocina de la... La cocina de la abuelita. La cocina de la abuelita. Pero no, no, prima, no me aparece así. Ay, es que no tenemos tantos seguidores, no es tan famosa la parte. Sí, tenemos cinco seguidores, no más. Pero no, no, no me aparece. A ver, abuela, ¿cómo me dice? Pero, este, Cocine con Maminés. No, es que no la vas a encontrar. Ay, ya le dije que se cambió el nombre. Yo le cambié el nombre. Abuelita, pero esta es usted, mire. ¿Cuántas reproducciones tienen sus videos y todas las vistas, los likes? No, no es ella. Pero, ¿cómo que no es, prima? Mira. Sí, estoy yo. Pero, sí, ahí estoy yo. Esta página debe estar monetizando bastante. ¿Cuánto dinero están ganando ustedes, ah? Como dijo la dianita, que solo cinco seguidores tenemos, que todavía está la despensa vacía, que tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar la luz. Nada de dinero, mijito, todavía. Pero, ¿cómo así, primita, que no tienen seguidores y que no están monetizando? ¿Qué pasa aquí? No, no sé, no sé qué error hay, pero es que no, no tenemos dinero. Yo no creo que me estés mintiendo bien. No es posible, primita, esto es un misterio. Muchas reproducciones tienen todo eso monetizado. Ya, ya, ya. ¿Qué sucede? Ya. Cállate, por favor. La página sí está monetizando y muy bien. Estoy ganando muchísimo dinero porque tiene como dos millones de seguidores. Pero todo es gracias a mí. ¿Quién iba a pensar que esta señora iba a atraer tantos seguidores? Pero sí, así fue. Pero todo es gracias a mí. Sin mí, mi abuelita no hubiese podido hacer todo esto. Todo ese dinero es mío. A ver, primita, un momento. Tú te estás aprovechando de mi abuelita para tener todo ese dinero y no darle ni un porcentaje a mi abuelita. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que le hagas eso a mi abuelita? A ver, ya te dije que yo me lo merezco más que ella. Yo me lo merezco. Ella lo único que ha hecho es tenerme aquí de su empleada y todo. Y yo me merezco ese dinero. Al igual que tú, ella también trabaja haciendo los videos. ¿Cómo es posible que tú le hagas esto? Ven, sabes que tengo una oficina de abogados y yo soy abogado. Te voy a investigar y voy a ver qué es lo que tiene. ¿Cuánto has comprado? ¿Qué has hecho con todo el dinero que has monetizado? Y te puede ir muy mal, primita. Así que cuidado, cuidado. Pero, mi hija, yo no pensé que tú estabas haciéndome esto. Y yo ya me cansé de los dos. Estoy harta de esto. ¿Sabes qué? Y mi no va a lograr nada, güey. Ay, no me lo merezco. Me va a ir muy mal, primita. Ay, mi abuela, no puede ser. No, yo no sé. A mí nunca me dijo eso. No, abuela, pero lo voy a investigar. Esto no se va a quedar así, lo prometo. Y todo eso pasará a ser tuyo porque es lo que te mereces, abuelita. Amiga, ¿qué estás haciendo? Ay, amiga, qué bueno que llegas. Lo que pasa es que estaba a punto de subir todos los videos que grabé de cocina, pero está medio lento el wifi del vecino. O sea, ¿que no tienes internet en tu casa? Amiga, por empezar, el lugar en el que me dijiste que vives, ¿sí es tu casa de verdad? ¿O me estuviste mintiendo? Ay, mira, tú más que nadie sabe que yo me quedé en la calle, todo por mi abuela. Yo ya no tengo nada y pues estoy tratando de superarme. No, 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 no. Mira, yo no puedo seguir llevándome contigo. ¿Qué van a decir los de mi círculo? Aparte, mírate cómo estás vestida. Yo no sé, de milagro sigues teniendo ese celular. Claro, ¿sabes qué? Yo hasta aquí con tu amistad no quiero saber nada más de ti. Por favor, no me busques. A ver, a ver, parece que se te está olvidando que gracias a mí es que tienes tu casa y tu carro. Esto es una sociedad y tú no me puedes dejar así. En primer lugar, a mí no me vienes a alzar la voz, ¿sí? A mí me respetas porque yo tengo mucho dinero y yo puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Y como te dije, yo ya no quiero ser tu amiga y ni siquiera digas que me conoces. Ojalá algún día puedas tener el dinero y estar a mi nivel. Chao. ¡No me puedes hacer esto! Bienvenidos a este, mi canal Cocine con Mami Inés. Después de haber superado este inconveniente con mi nieta, no me cabe más que agradecerles a todos mis seguidores. Me han preguntado que por qué no compro utensilios nuevos para mi cocina. Pues déjenme decirles, queridos seguidores, que para cocinar no hace falta tener tantas cosas caras, sino lo que más a uno le cuenta es cocinar con amor para los que aman. Eso es lo más importante. La receta más rica y más importante para una persona que le gusta la cocina es cocinar con amor. Y me han preguntado, todos mis seguidores me han mandado mensajes a decirme que qué voy a hacer con todo el dinero que he recuperado. Pues déjenme decir, queridos seguidores, que mi proyecto está en formar un comedor para toda la gente que necesita. Y pues bien, este es mi proyecto y síganme dando like para que me sigan apoyando, no solamente a mí, sino a mi proyecto para dar de comer a las personas que lo necesitan. Después de haber superado todo esto, yo les invito a preparar unos ricos muffins, ya que muchas personas me han pedido que cómo lo hago. Así que manos a la obra. Vamos a trabajar. La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los actos más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse.